Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Abrazo para todos. Un F5 rápido al mercado de pases para contarles que el delantero Luis Fernando Muriel va a jugar en el fútbol de los Estados Unidos, en la MLS. Nuevo jugador del Orlando City. Ha empezado ya el cruce de documentos con Atalanta. Le quedaban seis meses de contrato y nos han contado en este último rato algunos detalles de la operación. Llega como jugador franquicia, jugador designado. Esto significa que el equipo puede volarse un poquito el tope salarial para pagarle más a Luis Fernando Muriel. El último colombiano que había llegado en esa condición era Cristian Arango. Va a ser dirigido por el colombiano Oscar Pareja, que lo ha pedido y ha insistido mucho en este fichaje, por el que el club pagará a la Atalanta un millón de euros para rescindir anticipadamente ese contrato que, como decíamos, vence en junio de este año. Abrazo para todos.